Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Roboros Pedales. Hoy voy a decirles aquí algo bien interesante sobre las mancuernas, la diferencia entre lo que son las mancuernas y la barra. Evidentemente, amigos, cada una tiene su sitio especial para sumar todo lo que nosotros después vamos a llamar un conjunto y lograr resultados cuando nosotros estemos en el gimnasio. Pero, yo les voy a decir algo que tienen que tomar en cuenta aquí, es cultura general. Lo primero que usó el hombre para poder desarrollar masa muscular fueron las mancuernas, después fue que se inventó la barra. Pero la mancuernas evidentemente a nosotros nos puede dar una ventaja que no nos da la barra y es la siguiente, ya les voy a explicar. Cuando ustedes están usando mancuernas, ustedes pueden mover de una manera muy diferente cuando ustedes tienen la barra. Evidentemente después inventaron lo que nosotros ya sabemos y conocemos como la Easy Bar, que es la barra EZ, le llaman así. Es un poquito más amigable con las muñecas a la hora de hacer cualquier ejercicio. Pero si nosotros observamos las mancuernas, si al hacerlas así nos da un poco de dolor en las muñecas, sencillamente tenemos que ponerlas aquí y hacer de esta manera el bíceps con mancuernas para que no nos duela tanto la muñeca. Pero si ustedes quieren tener un movimiento la cual los ayude a recoger más los bíceps, si ustedes hacen esto aquí de esta manera van a tener una mejor contracción de los bíceps que hacerlo así, normalmente, como se hace de frente, simulando lo que es la barra recta. Aquí nosotros tenemos la barra recta y ustedes ven que de aquí no podemos salir amigos, es un solo movimiento, no es un movimiento tan natural para el cuerpo como no nos dan las mancuernas. Ahora, evidentemente, aquí es plantearse esta situación. ¿Qué más se ajusta a ustedes? Los resultados, amigos, no me canso de repetirlo una y otra vez, no podemos buscar resultados como un profesional cuando ustedes no son profesionales. Pero si puede haber un resultado satisfactorio a la hora de usar solo mancuernas. Al principio, tampoco había bancos para hacer los ejercicios como lo tenemos hoy en día. Ustedes quieren hacer pecho con mancuernas, sencillamente acuéstense en el piso y llevan las mancuernas hasta que tocan los codos así en el piso y vuelven otra vez hacia arriba. Otra cosa importante que les voy a decir, evidentemente, no quiero hacer la posición para no hacer el video tan largo y no tener que cuadrar la cámara y todo esto, les voy a explicar lo siguiente. Imagínense que estoy acostado. Cuando nosotros hacemos pecho, lo hacemos así normalmente. No debe pegar las mancuernas porque se pierde tensión. Imaginen que estoy acostado, perfecto. Ustedes cruzan las mancuernas de esta manera y bajan así. En vez de poner los codos así y poner las mancuernas rectas, van a tener menos tensión en los hombros y van a estar menos propensos a tener una lesión. Yo cuando veo estos culturistas, no todos, pero hay unos profesionales que hacen las mancuernas de esta manera recta, solo pienso en una lesión. Si ustedes las cruzan aquí y cierran un poquito los codos así como lo tengo de esta manera y hacen sus mancuernas. Imaginen que estoy acostado, no vayan a hacer esto parado, sería el colmo. Ustedes van a ver que va a ser más amigable para lo que es sus hombros. Cuando tenemos la barra, vean, imaginen que estoy acostado. De aquí no sale la posición. No pueden hacer más nada, amigos. Imaginen que estoy haciendo press de banca. No hay otra posición. Eso es lo que nos da a nosotros una ventaja. Las mancuernas son algo diferente a lo que es la barra. Son menos lesivas a la hora de nosotros hacer cualquier tipo de ejercicio si sabemos hacer los ejercicios adecuadamente. Si no se saben hacer adecuadamente, no importa lo que ustedes tengan, puede ser lesivo. Me han preguntado mucho. No tengo suficiente peso en mi casa. Tengo unas mancuernas que me limitan. Tengo un juego, pero me limitan porque no tengo mucho peso. Bueno, amigos, ustedes bien saben. Tempo 4-2. Ustedes en el video anterior a este, el de ayer, lo explico cómo usarlo. Ahí ustedes, si hacen, pónganse este ejemplo. Tienen unas mancuernas de 50 kilos, que es bastante, pero hay gente que se pone fuerte, amigos. Y ya dicen, oye, hago 20 repeticiones con eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sencillamente, como están en la casa y ya no tienen más mancuernas, no tienen más dinero para comprar unas mancuernas más pesadas porque son costosas. Ustedes aplican lo que es 4 segundos negativa o 2 segundos positiva. Tengan la seguridad que no van a hacer las mismas 20 repeticiones. Si se aburren, porque no aburren, sino a veces la mente juega mucho, amigos, con esto del número de segundos al bajar y número de segundos al subir, porque hay gente que no está preparada psicológica y mentalmente para esta situación. Hagan 3-2. 3 segundos para bajar o 2 segundos para subir. O si ven que es demasiado, bueno, amigos, 2 segundos para bajar, 2 segundos para subir, no tienen excusa. Ya saben, las mancuernas, les estoy explicando todas las ventajas que les pueden a ustedes dar. Están haciendo hombros, observen, llegan las mancuernas aquí, ¿verdad? Y suben y bajan y llegan aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, amigos, algo bueno, que no están bajando más de lo adecuado, o no, más de lo adecuado, no, no están bajando más de lo que deberían, ya que cuando bajan mucho, cuando bajan mucho, hay una pequeña tensión aquí en el hombro que a la final les va a terminar dando una lesión. Por eso es una de las cosas que se dice cuando se hace press tras la nuca, no bajar la barra más allá de la mitad del cráneo, porque evidentemente al bajar mucho, observen, se hace este movimiento aquí donde se estira demasiado los hombros y van a terminar con una muy buena lesión que los va a sacar del juego para siempre. Mancuernas, barras, ¿qué son mejores? Eso lo van a determinar ustedes, pero mi opinión personal, todo suma, pero si es escoger entre barras y mancuernas, porque no tengo otra cosa que escoger, me dicen, escoge entre la barra o las mancuernas, no tienes más opción para entrenar, ¿qué vas a escoger? Yo digo, las mancuernas. Aquí hay que ser inteligente y saber qué es lo que puede funcionar más. Evidentemente cuando nosotros tenemos la barra es una cosa y evidentemente cuando tenemos las mancuernas son otras. Aquí trato de guiarlos. Ustedes tomarán la última decisión. Por cierto, antes de despedirme, mañana les voy a dar una información muy importante en mi podcast sobre algo que estoy usando para calmar lo que es la ansiedad. Creo que es lo más barato que puede haber, creo o no, estoy seguro que es lo más barato que puede haber para aplacar la ansiedad cuando se está haciendo dieta de definición. Se despide, aquí, robo en los pedales como siempre, una señal de costumbre, paz y amor.